Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Por el que hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Que difícil es hablar de tú no comprender Compensar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida sin error Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderte Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Imposible seguir Yo ausente, tú lejos ¿Será la costumbre? No sé No lo creo Te engaño, me mientes y no terminamos ¿Por qué continuar si nos hacemos daño? ¿Por qué no esperar? El tiempo es muy sabio Si tú y yo sabemos me amas Te amo No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verme respirando como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire Calle en la cuenta que no soy indispensable Es por demás el invitar Recuperarme Que yo tengo tarde Para quedarme No soy el aire Que respiras tú No, no Que yo tengo tarde Para quedarme No soy el aire 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 Después que hay nada, después de ti Son tus vidas, ah, ah Tú estás, tú estás, tú estás, tú estás, tú estás Mi vida en el alma, mi paz que me consuelen No hay nada sin tu falta No hay nada sin tu falta Después de ti, después de ti No hay lluvia y esperanza Sí, tú estás, tú estás, tú estás, tú estás Y aunque me consuelen No hay nada sin tu falta No hay nada sin tu falta Yo no sé olvidar No lo hicimos, me has quedado clavado en mi pecho O si fuera bien, es como al andar de mi piel Eres malo, es mi amor, nada puedo ser Yo daría hasta la vida, volverte otra vez Por las noches, miro al cielo, buscando en una estrella tu reflejo Para después cerrar los ojos y sobrevivir del recuerdo de tus besos En mis brazos, gozaste el cielo, el fuego y el mar Imposible es apartarte para siempre Si tú sabes que te amo y yo, no sé olvidar Ya lo ves, tal vez, llevarte por dentro será La forma de hallarte La forma de hallarte pasa mi soledad A tu vez, quizás, jamás si me dijo miedo Pero estás solo el lugar, lleno de corazón Oh, el mar de Dios, y también mi pan Como la promesa eres tú Como el fuego de tu mar Como el fuego de tu mar Eres tú, eres tú Como el fuego de tu mar Y yo voy a lleno de tus besos Si tú sabes que te amo Como el fuego de tu mar Y yo voy a lleno de tus besos Gracias.